¿Qué es la escena? ¿Qué es la escena? ¿Qué es la escena? No. Forma el equipo de tus sueños para derrotar a las sombras y enfrentarte a un misterioso mundo cinematográfico en un desafiante juego de exploración de mazmorras. Hoy saltamos a la pequeña portátil de Nintendo para disfrutar de Persona Q2 New Cinema Labyrinth para 3DS. Persona Q2 es la secuela de Persona Q, Shadow of the Labyrinth, el juego de rol desarrollado por Atlus para Nintendo 3DS en 2014. La historia de esta primera entrega se centraba en una dimensión aislada donde los personajes de Persona 3 y Persona 4 eran arrastrados de sus líneas de tiempo por un ente misterioso, donde debíamos explorar mazmorras y combatir contra los Shadows, mientras que en Persona Q2 los ladrones fantasmas, es decir, los protas, se hallan en otra aventura atrapados en una serie de películas laberínticas, cada una con sus propios giros temáticos y sus movidas. En el camino te encontrarás con otros héroes afines que poseen la voluntad y fuerza para ayudarte en tu viaje. Pero, ¿quién es la misteriosa joven Ika Atari? ¿Cómo podrás salir de este entramado cinematográfico que trasciende en el espacio y el tiempo? En Persona Q2 New Cinema Labyrinth contaremos con los protagonistas de Persona 3, 4 y 5, y sobre todo la esperada inclusión de la heroína femenina de Persona 3 Portable, que jugará un papel fundamental en nuestra aventura. En esta aventura empezaremos con los protagonistas de Persona 5, atrapados en una extraña dimensión, donde deberemos explorar una serie de laberintos que parodian diversos géneros cinematográficos muy populares, con multitud de referencias que los amantes del séptimo arte adorarán. ¿Conseguirás que vuelvan a su realidad? ¿Qué personajes de la saga encontrarás durante tu aventura? ¡Vamos allá! Venga, vamos a probar el Persona Q2 New Cinema Labyrinth. Vamos a subir aquí el volumen. ¡Oh, Nintendo 3DS! Tengo el pulso muy bueno, ¿eh, chicos y chicas? ¡Oh, Information! Vamos a hacer New Game, porque por lo que vemos, mira, hay DLCs, configuración. Vamos al lío. Venga, vamos a ponerlo en fácil. ¡Ah, mira, mira! ¡Súper fácil! Mira, que está comiendo palomitas. Este, este, este me gusta. Entra el nombre del protagonista. Eso sí que lo sé, ¿eh? Aquí ya me pierdo, aquí hay demasiadas palabras en inglés. ¿Por qué está en inglés? ¡Dios mío! ¿Por qué está en inglés? Pues... ¡Oh, empieza una historia! Vale, ¡ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ale! ¡Venga, otra! ¡Venga! Hay que darle a la A muchas veces en este juego. ¡Estos pa' fanáticos de la saga Persona! ¿Qué son esos monstruos? ¿Qué son esos monstruos? Yo ya no sé cuántos personajes hay aquí, 25. Aquí, movidote, movidote. Tú le vas a hacer un Twin Flash a este, a ver si nos lo cargamos. Y tú vas a hacer un ataque normal a este, para allá un poco. Y tú también a este. Venga, vamos a repartir los golpes. Venga ahí. A este, venga. Twin Flash. Todos, todos, todos. Que todos se ataquen. Es increíble. Que esto es magia. El combate es mucho más cómodo y práctico que en su predecesor. Las voces originales. En Japo, mola mil. Como la toma de decisiones, las peleas por turnos, con escenas ahí de animación manga visuales, que son... La vida. Y la banda sonora, amazing. Pero lo mejor es ver todo este elenco de personajes de la saga en un único juego. Lo peor, que los subtítulos están en inglés. Y no me entero de nada. Que no me entero que está en inglés. Ha ido el rato con el Google Traylator para arriba, para abajo. Yes, of course. Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, dejadnos un buen likeazo. Si os ha gustado, claro está. Un comentario de qué te ha parecido, qué podemos mejorar, como siempre. Y, como no, la campanilla. A veces está por aquí, a veces está por aquí. Te dirá si lanzamos un nuevo vídeo. Y como siempre, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo, gamers. ¡Mira qué cosita! Mira, mira, mira qué bonito. Mira qué bonito, ¿eh? Edición limitada. Mira, 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 mira. Mira, 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 Pokéball. Y además, pulsable. No sirve de nada, pero hace bonito. ¿Esto o la Switch? ¿Qué elegís? ¿Esto o Switch? ¿Esto o Switch? ¿Qué? 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 Comentario. Este Persona Q2 es la bomba. Tópa a los fans.